esa es la mejor sorpresa de navidad que puede dársele al pld presos los jorocones ladrones en najayo a llevar su árbol navideño para allá de manera que esperemos que suenen los tambores de la justicia porque esto no son cuentos ni charlatanería ahí va a estar todo documentado por esa investigación y la procuradora tiene en sus manos todo el expediente para proceder con los fiscales al allanamiento inmediato y proceso inmediato de arresto de estos vagabundos del estado que quisieron hacer del estado dominicano una vaca muerta contando con la impunidad de su justicia debajo de los brazos mis amigos quiero decirles que el 14 aniversario es la fiesta grande del programa entre líderes que ha celebrado con todo lo alto el día 11 de diciembre de 6 de la tarde a 12 de la medianoche con premios regalos baile banquete bebidas en fin como dios manda y con el premio a los más destacados líderes de la diáspora esto es solamente entre líderes sábado 11 de diciembre desde las 7 de la noche estaremos conmemorando el décimo cuarto aniversario de tu programa entre líderes celebremos en el corazón del pueblo los premios liderazgo y excelencia de la diáspora dominicana transmitiéndose en vivo desde el 8 en la marina de daifán juntos en una noche muy especial en familia otorgaremos los premios al liderazgo y excelencia de la diáspora dominicana la admisión incluye cena de gala para abierto y espectáculo con música regalos y mucho más ven y disfruta nuestro décimo cuarto aniversario cupo limitado una noche grande y elegante entre líderes para reservaciones llame al 1 8 6 6 5 9 6 27 0 9 si quieres recibir nuestro programa sólo tienes que suscribirte a nuestro canal en youtube dale a la campanita y recibirás notificaciones de nuestra programación todos a disfrutar entre líderes a la campanita y recibirás notificaciones de nuestro canal en la campanita y recibirás notificaciones de nuestro canal en el